Se da la partida de la sexta del programa. Salió disparado Fallen Angel a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica contra Scarpe. En el tercer puesto, cerca al grupo, se aprecia a Di Reinato. Luego ha comenzado a ganar terreno por fuera Fai Lamp. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Fallen Angel en la punta. Fallen Angel, medio cuerpo de ventaja, va avanzando por el lado adentro el Renacido para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, contra Scarpe, cuarto Chaker, quinto Di Reinato, en el sexto lugar, Fai Lamp. En el séptimo puesto, muy abierto, lo hace Scarpe. Faltando exactamente 300 para la meta, avanza el Renacido, avanza Brangelina, avanza Di Reinato. Último 150, ha quedado el Renacido con ligera ventaja, detrás avanza Chaker abierto. Y muy abierto lo viene haciendo Carte. Último 100, el Renacido por dentro, Carte por fuera con Chaker, 10 a la meta. Cuarto encima de Reinato con Vengenina y Fai Lamp. Más atrás penaliza por Ingres. A continuación contra Scarpe. Llegada de fotografía en la sexta carrera de programa. Entre el número 13, el Renacido con Rommel Velázquez. Y el número 9, Carte. Llegada de fotografía. 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 Los ojos blocos por viajes. processos. Llegada de gracia. El número 9,صanca.